...nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Diputada del Pla, en uso de la palabra, diputado Milain. Despido silencio a los señores diputados.